Hola, buenos días, nos encontramos hoy en el Museo de Arquitectura Leopoldo Rotter de la sede de Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia y estamos con la profesora Dolly Montoya para hablar acerca de lo que han sido los primeros 100 días de su gestión al frente de la rectoría de la Universidad Nacional. Profesora Dolly Montoya, muy buenos días. Buenos días, profesor Santiago. Gracias por esta invitación de Unimedios para comunicarme con la comunidad universitaria. Bueno, profesora Dolly, todos hemos escuchado hablar de la palabra empalme cuando hay un cambio de administración. Cuéntenos un poco cómo ha sido ese proceso de empalme con la administración anterior, ahora que usted asume la rectoría de la universidad. Bueno, en primer lugar quiero saludar a los estudiantes de nuestra comunidad universitaria, a los profesores, a los administrativos, a todos los miembros de la comunidad en este nuevo semestre, porque tenemos tareas muy lindas para realizar. Respondiendo a tu pregunta, nosotros hicimos un empalme con 14 comisiones, empalmamos todo el país y además participaron en las comisiones, fueron conformadas por 70 profesores de la Universidad Nacional de Colombia y la experiencia fue muy linda realmente, porque cuando ya se nombraron los directivos de la universidad, ya todo el mundo había tenido un equipo pensando su cargo. Uno de los aspectos más interesantes y destacados de la Universidad Nacional de Colombia es su naturaleza de proyecto multisede. ¿Cómo ha sido ese relacionamiento con las diferentes sedes de la universidad en todo el territorio nacional? Bueno, nosotros hicimos, en el empalme hubo dos aspectos fundamentales que aparecieron en todas las comisiones. Un aspecto es la falta de integración entre las sedes de la universidad, entre ellas mismas y con el nivel nacional, y el otro aspecto es la parte que tiene que ver con la digitalización de la universidad. Entonces, nosotros abordamos esos dos aspectos como una prioridad de la universidad y durante este tiempo queremos realizar grandes proyectos al respecto. Uno de los aspectos que usted ha destacado más en su proyecto en la rectoría es la transformación digital de la universidad. ¿Cómo se va a dar esto y cuáles son los pasos a seguir? Bueno, realmente el proyecto más importante de la rectoría es el que tiene que ver con la formación de nuestros estudiantes. O sea, nosotros queremos volver a mirar la reforma académica, a evaluar la reforma académica, mirando los estudios de fundamentación, porque estaban dados en la reforma para que se hiciera, al ingreso de la universidad los estudiantes pudieran tener artes, humanidades, ciencias, tecnología, y tuvieran una posición frente a la vida mucho más amplia que cuando ingresan a una carrera y empiezan sus cursos. Y después de este estudio de fundamentación, luego cómo los estudiantes puedan entrar a los cursos. Entonces, queremos retomar la reforma, armonizar las funciones misionales y, por supuesto, hacer la reacreditación institucional, que nos toca terminarla al final del 2019. Entonces, y la verdad, este es el aspecto más importante. Lo de transformación digital en sí mismo. Ya tenemos un equipo de trabajo de todas las sedes con las OTICs para mirar cómo vamos a hacer la transformación digital para que llegue a las funciones misionales, primero que todo. En segundo lugar, para mejorar la administración de nuestra universidad y también para la ejecución de los recursos, porque somos una universidad contemporánea en la parte académica y del siglo XIX en la parte administrativa y necesitamos volver la universidad alrededor de lo misional. Como todos sabemos, el inicio de cada rectoría coincide con la formulación de ese Plan Global de Desarrollo de la Universidad que en este periodo llevará el nombre Proyecto Cultural y Colectivo de Nación. Este año también se va a asumir un reto muy especial y es la formulación de ese Plan Estratégico Institucional para los próximos 18 años, hasta el 2030. ¿Cuáles son, señora rectora, los avances que se han hecho en esta dirección y cuáles son los frentes que se están teniendo en cuenta? Bueno, ahí tenemos dos tareas centrales. La primera tarea es cómo nos vemos en el 2030 y la otra tarea es cómo alineamos este Plan de los Tres Años para apoyar el Plan del 2030, o sea, cómo establecemos estos tres años como el punto cero y de partida para entregarle al Consejo Superior este año la alineación con lo que va a ser el proyecto al 2030. Es muy importante saber que esto va a ser una construcción colectiva, que se va a hacer desde los departamentos, las unidades académicas, se va a hacer desde todos los institutos, los institutos de sede, para escuchar qué quiere nuestra comunidad de la universidad hacia 2030 y además porque todos debemos sentir el Plan como de nosotros mismos, porque lo que nos pasa es que si nosotros no participamos en el Plan, después lo vamos a ver como algo extraño que hacen otros. Queremos que este Plan todos lo sintamos nuestro. Profesora Dolly, cuando uno habla de universidad pública es inevitable pensar en cómo se va a financiar la universidad. Yo le quiero preguntar cómo se va a enfrentar su rectoría a ese proceso de financiación de la universidad y qué podemos esperar en un futuro cercano. Bueno, yo llegué a la rectoría después de hacer mucha, mucha gestión y consecución de recursos en la universidad y soy optimista realmente, no soy pesimista. Nosotros hemos enfrentado ya la tarea desde el día que llegamos. En primer lugar, pues yendo a Hacienda cada semana para mirar cómo nuestras finanzas se pueden estirar, o sea, Hacienda se estira para que la parte de funcionamiento la podamos lograr, pero también hablando con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Hacienda, perdón, y la DIAN, para cobrar esas estampillas y la parte de la estampilla que nos están debiendo otras entidades. Hemos venido avanzando también en esa tarea. Sabemos que la ley de honores nos tocó, ya estaba aprobada por el Congreso, nos tocó llevarla a otras dos vueltas de conciliación, luego a presidencia para la firma, pero ahora nos toca estar pendientes de que sea incorporada al presupuesto nacional. Por otro lado, estamos proponiendo un proyecto con el BID que lo financie la nación, no la universidad, que quede clarito, la nación de fortalecimiento institucional para poder llevar a cabo toda la tarea de transformación digital, para aplicarla, como decía, a nuestras funciones misionales, para que seamos mucho más eficientes en la administración y también en la ejecución de recursos. Hemos iniciado también una tarea con los organismos de control que nos están ayudando también con Hacienda para que podamos tener unos recursos para la paz. Se prometieron 10 mil millones a la base presupuestal, no lo tenemos todavía por escrito, pero esperamos que esto se cumpla para poder abrir la sede César. En este momento hay otro tema coyuntural que es la acreditación institucional ante la Comisión Nacional de Acreditación. ¿Cómo se está preparando la universidad para enfrentar este reto? Sí, nos tenemos que preparar todos, porque es una oportunidad de oro, es una oportunidad para evaluar realmente, hay programas que ya están acreditados, que se van a seguir acreditando, pero a nadie le sobra una mirada desde las funciones misionales, porque cuando hablamos de programas académicos estamos pensando en cursos y en niveles de formación, pero tenemos que armonizar las funciones misionales, que el estudiante cuando entra también sepa que la investigación es parte de su formación y que la extensión también y llegar a la comunidad también. Entonces, nos toca mirar los programas de una manera mucho más integral a la luz de la armonización de esas funciones misionales, porque las funciones no se armonizan en los aparatos, las vicerrectorías, etc., sino en la formación de nuestros estudiantes. Uno de los aspectos más destacados de la Universidad Nacional es su carácter de investigación, es la universidad colombiana que más investiga. ¿Cómo va desde su rectoría a apoyar estos procesos y estos proyectos de investigación dentro de la universidad? Bueno, esta tarea la tengo clara desde chiquita, porque yo vengo de un instituto de investigación y investigación es lo que hemos hecho toda la vida. Creo que ahora nos falta organizarnos mucho más para tener más impacto. Hemos propuesto la red de cultura, ciencia y tecnología para la paz, donde necesitamos una organización en red para poder impactar y llegar a problemas complejos de la sociedad de manera más organizada. Tenemos una red también de educación para ser líderes propositivos del Sistema Nacional de Educación y porque tenemos que cambiar este país y también la universidad de la universidad que enseña, la universidad que aprende. Y eso significa también que los profesores seamos más humildes en la interacción con el conocimiento, a través del conocimiento con los estudiantes y tratar de sacar de ellos la luz que tienen para que ellos mismos se afiancen y puedan ser seres creativos y autónomos. Eso es muy importante, digamos, que nosotros podamos mirar a los estudiantes no como quien recibe, sino como quien comparte con nosotros. ¿Y cuáles proyectos de la Universidad Nacional destacaría usted que merecen particular atención en este momento? Bueno, nosotros hemos venido en investigación, en materia de investigación, que se me quedaba algo importantísimo, es que estamos promoviendo unos centros de excelencia en red, los centros de excelencia no necesariamente son edificios, para acompañar el hospital universitario, un centro de excelencia en salud, y ya empezamos un centro de excelencia en geosciencia desde que estábamos en la vicerrectoría, que ha continuado desarrollando la sede, que ahora se consolida, y también hemos venido trabajando en el centro de excelencia en red de energía. Y creo que si trabajamos en red y trabajamos juntos nos va mejor. Por favor, ¿cuáles son los proyectos más importantes que tenemos a corto plazo? O sea, arrancar una administración no es fácil, nosotros hicimos un programa 60 días, lo cumplimos, que implicaba todos los nombramientos, la organización de la universidad, el mirar los empalmes, mirar cómo cumplimos el plan del 2018, que se cierra ahora en diciembre. Hemos alistado el plan también de desarrollo, hemos alistado cómo va a ser la reacreditación de la universidad, que la va a hacer la vicerrectoría académica, la va a liderar. También tenemos grupos de profesores trabajando en Ley 30 en Año Cero, por propia voluntad de los profesores que quieren colaborar con la universidad. Entonces, digamos que como en esta parte de despegue ya tenemos una organización, una dirección ya organizada, hemos hablado de que la dirección nacional de la universidad involucra a los vicerrectores de todas las demás sedes también. Hemos hecho talleres conjuntos con los vicerrectores de las sedes andinas y con los directores de las sedes de frontera y para establecer realmente nuestra política, lo que queremos hacer y para dónde vamos. Y por eso es tan importante que en este momento veamos que el plan de desarrollo va a ser una herramienta fundamental para que podamos mirar la universidad a futuro y también, por supuesto, las funciones misionales, ¿cierto? La parte académica, UNA Innova, lo del parque científico y tecnológico. Creo que hay muchas expectativas en la universidad. Hay cosas que estamos construyendo sobre lo construido. La universidad ya está inventada. Tenemos que agilizar nuestros procesos y modernizarla. Profesora Dolly Montoya, muchísimas gracias por esa mirada a lo que han sido sus primeros 100 días al frente de la Universidad Nacional y la proyección para los próximos años. Le deseamos una excelente gestión al frente de la Universidad Nacional y muchas gracias. Bueno, mi gestión va a depender de todos ustedes, de la colaboración, de que sientan que es su universidad y nos colaboren en el plan y en todas las actividades que estamos realizando, porque este trabajo es de todos. Bienvenidos todos a nuestro plan estratégico y a todas las actividades que se desarrollen para crecer nuestra Universidad Nacional. Gracias.